Río Cuarto es una ciudad cabecera del departamento del mismo nombre en la provincia de Córdoba. La historia cuenta que un 11 de noviembre de 1786, el gobernador Rafael Sobremonte funda la villa de la Concepción de Río Cuarto, sede de la comandancia de la frontera al mando del general Fotheringán. Una vez finalizada la ocupación de La Pampa, su incorporación a la economía nacional se vio favorecida por el tendido del ramal Villa María Río Cuarto, ferrocarril andino, en 1873. La ciudad original creció rápidamente y sortió las barreras del río con la construcción del puente carretero en 1911. Es sede de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la segunda en el territorio provincial, creada en 1971, lo que también devino en un movimiento demográfico cultural que convirtió definitivamente a Río Cuarto en una de las ciudades más importantes del país. Es bueno hacer un ejercicio retrospectivo de memoria y remontarnos a cuáles fueron las motivaciones. En aquel tiempo que, señor Presidente, compartimos en ese momento un palco, a la sazón era gobernador de la provincia de La Sota, con manos de La Sota, y me tocaba ser intendente. Y usted era ministro y vino con esta nueva a la ciudad de Río Cuarto, pero que fue la culminación de largas charlas vinculadas con una visión geopolítica de la provincia y no con complacer un presunto sentimiento de localismo exacerbado de los riocuartenses. No fue así, no era por cumplir con ese sentimiento, sino que era por cumplir con lo que era una política o una visión geopolítica de integración territorial. El primer homenaje nuestro es a los trabajadores que han hecho grande esta ciudad, a los trabajadores rurales, a los obreros industriales, a los ferroviarios, a las trabajadoras golondrinas que vinieron a trabajar en el campo, a todos aquellos que permitieron que se erigiera una ciudad como la que se ha erigido, entonces vaya a todos ellos nuestro más profundo homenaje y nuestro profundo recuerdo, igual que a los trabajadores de hoy, de la Río Cuarto de hoy. El mejor homenaje que nuestro bloque le puede hacer a los ciudadanos de Río Cuarto, a sus trabajadores, es confirmar nuestro compromiso en la lucha por sus aspiraciones, por sus anhelos, por salir de la situación que hoy los puede agobiar, como a todo el país, y colocar la banca del frente de izquierda al servicio de los trabajadores de Río Cuarto y de toda la provincia. Muchas gracias.